¡Suscríbete! 6 horas en cualquier condición climática En tierra, en piso o en arena Él mantenía sus entrenamientos 6 horas Cumplidos y sagrados Al calor, sin poderse de pronto bañar en algunas circunstancias Pero ese man era sagrado Sagrado lo que estaba haciendo Y no es una cosa de demostración Nosotros lo vimos aquí todos los días en la escuela Ese man siempre está en la escuela acá haciendo lo mismo Y así como se comporta acá, se comporta en todos lados Lo que tiene se lo merece Y así es con cada uno de los elementos del crew Venimos porque Ares ha sido siempre el b-boy que está representando a Colombia En el criterio a nivel nacional del mejor de Colombia Y pues conoce demasiadas técnicas las cuales nosotros no hemos conocido Y gracias a él las conocimos hoy Ha sido una vida muy dura Yo creo que ha sido un poquito más dura que si hubiera decidido trabajar Pero feliz La vida más feliz que he podido vivir Que me disfruto todos los días Así sea con hambre, así sea con sed Así sea con sueño O esté totalmente mamado Los viernes Cuando llegan los viernes en esta escuela estoy mamado De tanto ensayo, de tanto ALEU Pero prefiero estar totalmente muerto Y dar un poquito más Y terminar la semana con una sonrisa grandota Y decir, lo volví a lograr esta semana Esta semana volví a cumplir mi objetivo ¿Cuál es? Dar todo y un poquito más Para ser diez veces mejor Porque venimos es armar tremenda fiesta Con hip hop y con chapeta A nosotros cuando nos montamos un escenario Una tarima, un carro Como fue Baracus Que fue hotel, fue amigo Fue todo el Baracus Encontrarnos Recibiendo el año Dando un concierto Los tres Respaldando 300 y punta de niños Respaldando un Somos más de 12 Respaldando toda esa Toda esa gente Y todo ese peso que tiene el jeque Que tenemos todos encima Yo dije, no podemos dejar morir esto Recibimos el 2014 Tocando ¡Suscríbete! 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 Mis negocios son como los suco de un biboy Mi estilo es la inspiración de lo clásico y lo de hoy Guerra de estilos estoy, con papeles pero soy Con vato, beso, párrafo, yo aquí ya te los doy Hoy comparto mi cuarto, con dolor lo aparto Sencillo decir, los años no hacen al lobato Como un mobo lato, yo presente un buen rato Con mi combo Caso güiros, mantengo contacto, buenas firmas y caciques Aquí no hay trampatos, pobre de flow, no tienen show Meten el show, solo sabor, uno, dos, uno, dos Mi sonito estupefacto, como técnica la asalto, los oídos, los asalto Me desplazo en el asfalto y tus metas me la asalto Con mi combo Es interesante que la gente me pregunta sobre las cosas que estoy haciendo aquí Y cosas así, son pequeñas y pequeñas Como, por ejemplo, me enseñó que cuando me enseñó Entonces, allá de la montaña, me llevan a agua, no gustan a agua, no sólo usas Pero lo que debe hacer es dar una ofrenda a la agua, porque es lo humilde que hacer un maestro. Por ejemplo, pondría eso en él. Puedes pensar en un buen deseo, no en el punto en el que vas, sino en el punto en el que regresas. Y cómo puedes invertir ese retorno en el poder de lo que estás haciendo. Y él es un hombre fuerte, y puedes ver que puede hacer el buen deseo. Dije tantas cosas mentalmente que a Maela ya me ha empezado a ocurrir. O sea que increíble. Le cogí tanto respeto en la agua que no quiero ensuciarlo. No, 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 no. También una una de losратos que le contienen a buscar su propiaria. Pero a gente te vend denen a buscar su propiaza. Desde el piso dado cadena de los Bloody. De lo que eres tú y los virus, meheimer tuamedés... Es importante ver elato, screwen a buscar su propiaencia. Quero ver que hay amig determines estas preguntas nuevas. Reloade proof siendo grandes porque hacele 여러분, Cuando acude al sern Windsor puedes ver elm pinpoint jacket. Puedes el выпол Become A 얼굴� a temple de las� acquisidades. Gracias.